Al chapo que no sea bravo, así lo dice el refrán Otra vez se ha comprobado, con el chapito Guzmán Que pasó por Fuente Grande La gente de Sinaloa, anota su primer gol A la nueva presidencia, del señor Vicente Fox Como se les hizo a los gringos, hacerles la extradición La fuga estaba planeada, sin riesgo de fracasar Así trabajan los grandes, como el chapito Guzmán Se gastó sus milloncitos Pero ya está en libertad Por ahí se escucha una banda, y cuernos cacaraquear Es gente del mes de mayo, que acompaña a Guzmán Y uno te va a diraguato Y otros son de Culiacán Con el regreso del chapo, la empresa del sur creció Hay gente muy preocupada, porque el chapo ya volvió El labor de la cadena Arriba el salado y la laguna colorada, compa Y compadre del señor El chapo ya no es el chapo Solo él sabe quién es él Así es que búsquense a otros Que se le parezca bien Porque el verdadero chapo No lo volverán a ver Ría Jalico, pariente, toda la gente que anda pisteando Felicita viejo